La Primera Música Usted pone la primera música y va a aparecer, ¿ya? Y hoy día vamos a ver el capítulo 2 Están más allá de lo que uno no es en el cine Y en este afán de inventar melodía, de la canción de una show Reconocer de las tradiciones, de la ley, de la ley Y esa fue la primera música que hubo en Chile La Primera Los niños son educados en sus casas para vivir la música, querer la música Y además la música Un toqueante, una parte misteriosa La Primera Música La Primera Música La Primera Música Lo importante es que lleguen todos bien hacia abajo Ahí se pede el mensaje Que seguimos transmitiendo las generaciones internacionales La Primera Música 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 La Primera Música